La Salsa Bondillera de la Programa Sueltada Pincotero La Salsa Bondillera de la Programa Aquí donde usted me ve, yo soy el negro más bravo Yo no reconozco guapos, ni me dejo amenazar A mí nadie puede decirme que yo estuve aquí primero O que yo tengo dinero, o soy más blanco que tú Porque formo un verde tú, y con el sitio me quedo Yo se lo digo, cámara, cámara, qué rico Mira que rico está, bomba, cámara, qué ira Bomba, cámara, aquí donde usted me ve, cámara, yo soy un negro decente Mira que aquí donde usted me ve, cámara, yo soy un negro decente Cámara, yo sé respeto a la gente, cámara, si respeto se merece Cámara, pero no digas al deseo que eso sí que no lo aguanto Yo temprano me levanto, para estar bien enterado Y para el que no lo crea, traigo el vente de tu formato Yo se lo digo, bomba, cámara, hey, que ira Mira que rico está, bomba, cámara, 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 bomba, cámara Ya Ya ¡Gracias! Y con ustedes, el embajador de piano, Ricardo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Mucho Ricky y mucho Rey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Characano y Yemayá, me protegen de verdad Con permiso caballero, porque tierra va a temprar Characano y Yemayá, me protegen de verdad Con mejor anayatapicha, negra yo me voy a bañar Characano y Yemayá, me protegen de verdad Son los santos de mi devoción y me cuidan de verdad Characano y Yemayá, me protegen 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 de verdad Y con esta me le pido un saludo muy cordial Characano y Yemayá, me protegen de verdad La salsa bordillera de la programa Suéltala, picoteo Ay, camina y ven para que bailes conmigo Ay, camina y ven para que gozas 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 conmigo Bebe, buen gorbea Para que gozas conmigo ¡Gracias! 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 Sin papelito Sin papelito ¡Gracias! 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 ¡Las Alza Montillera! ¡La programa Subrelajada Pico Pero! Solo ando por este mundo, en largo peregrinar No sé cuándo terminar, ella se marchó Solo me dejó Yo quisiera que volviera Pero no voy a rogar No le voy a suplicar Qué malvada fue Burlo mi querer Tarde me di cuenta de su mala intención Y desamor Pero no guardo rencor Solo soledad hay dentro de mí Y siento que sin su presencia no puedo vivir Soy igual que un niño Falto de cariño Sin su amor ¡Gracias! 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 ¡Sumántala picotero! Ya llegó, ya llegó el ritmo nacional Que siguió al cha-cha-cha y le llaman pachanga Ya llegó, ya llegó el ritmo nacional Que siguió al cha-cha-cha y le llaman pachanga ¡Eh, grita! ¡Gózalo ahora! Que pronto llegan los ritmos ¡Eh, grita! ¡Gózalo ahora! ¿Y quién sabe si este ritmo durará? ¿Y quién sabe si este ritmo durará? Durará, durará Durará, durará Durará, durará Durará, durará Durará, durará Durará, durará ¡Dura, que dura! ¡Que dure la pachanga, negrona! 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 La salsa bordillera En el programa suelta la picotero Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendío lleva mi romera Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendío lleva mi romera Por la carretera Y un par de claveles lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles lleva mi romera por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera, tengo alegría pero a mi manera Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera Y un par de claveles lleva mi romera por la carretera ¡Vamos! 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 Por la carretera 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 Con la carretera Que un par de clave le lleva a mi morena Con la carretera Que sube mi guitingui, tingui, tingui, carrettera Con la carretera Su nueve, cada cinco, cero Suelta la música, cada una Para que la gente se bante Con gana El domingo al amanecer Yo invité a Juana para comer Le he hecho un asado y un pastel Pero la leva salió ser lucifer Le ofrecí un poquito de ensalada Arroz con gandules también Ya los nervios se me alborotaban Cuando mi carne quiso coger Coge el hueso pa' ti Dame la carne a mi Dame ese montón de carne pa' mi Varias cosas buenas que tengo hueso pa' ti Coge el hueso pa' ti Dame la carne a mi Es que hueso y hueso na' más Era mi novia y hueso na' más Tengo pa' ti Coge el hueso pa' ti Dame la carne a mi Juana de la noche a la mañana Se para pidiendo hueso a hueso Dámelo a mi Coge el hueso pa' ti Dame la carne a mi Camina Lola No me toques el hueso María mira que está blandito Y tú lo rompes todito Hueso pa' ti Con el hueso pa' ti Dame la carne a mi Camina, camina Lola Y goza toda la noche Que en coche te traigo Un hueso grande Son pa' ti Con el hueso pa' ti Dame la carne a mi Come que come que come Que come toda la noche bebé Mira que tengo un hueso sabroso Con el hueso pa' ti Dame la carne a mi A gozar la rumba Pau, 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 pau Pau, 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 pau Hueso pa' ti Dame la carne a mi María no ponga en mi hueso Mira que se rompe todo Y yo sé que lo quiere decir Con el hueso pa' ti Dame la carne a mi Hueso, 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 hueso Hueso nada más Era mi novia y hueso nada más Quieres tú, sí Con el hueso pa' ti Dame la carne a mi Pero María quiere la verba Bocca y podría Porque se come un hueso Toda la noche, sí Con el hueso pa' ti Dame la carne a mi Ajá La salsa contiguera De la programa Sueltada Mi gordo Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú me lloraré Con llanto de cocodrilo Me fuiste como el cangrejo Dando marcha para atrás No quiero nada de ti Cárgate y déjame pasar Ay, yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú me lloraré Con llanto de cocodrilo Sé que si muero primero Una carta margará Diciendo que me querías Pero que descansé Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú, 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 tú Tú me lloraré Con llanto de cocodrilo Si por cosas de la vida Has pensado dar un tiro Me avisa que rezaré Como reza un cocodrilo Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Ay, tú me lloraré Con llanto de cocodrilo Y cuando te estés muriendo Yo seré tu confesor En vez de aligar tu fe Aumentaré tu dolor Tú ve como lloraré Con llanto de cocodrilo Va porque tú quieres Con llanto de cocodrilo Ay, ve, yo no te boté Con llanto de cocodrilo Adiós, muchachos, compañeros de mi vida Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Como me llevas Como me llevas Te llevaré Con llanto de cocodrilo ¿Por qué lloras si te he perdido? Con llanto de cocodrilo Si tú me tiras te tiro Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo A mí me importa si yo seguiré Con llanto de cocodrilo Los tuyos paquetes mulatos Lo mío está en ché Con llanto de cocodrilo Y mil ocasiones te cantaré Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Para que aprendas a lo que se elve Con llanto de cocodrilo Ay, venga a mi escuela y te enseñaré Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Suela Vigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será ¡Gracias! 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 Mientras que a la medianoche Cuando la luna está llena Se oye como una centella El galopaje un caballo cruzando por la pradera El galopaje un caballo cruzando por la pradera Dicen que ese es el fantasma De un jinete desdichado Que en una noche de luna Cuando iba a ver a su amada Murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada Murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada Murió junto a su caballo Pobre del jinete que en la noche clara Murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada Murió junto a su caballo Y ver alopando contento cantando Cuando iba a ver a su amada Cuando iba a ver a su amada Murió junto a su caballo Y en la noche clara Murió junto al palo Murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada Murió junto a su caballo Dígalo, 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 dígalo Un país, te llamo, un país Cuando hay la veras amada Me rompo a su caballo Cuando hay la veras amada Me rompo a su caballo Cuando hay la veras amada Me rompo a su caballo La salsa gordillera De la programa Suéltala, pincolero Amigos, fuimos amigos Hermanos del alma Amigos, fuimos amigos Hermanos del alma Pero te burlaste de mí Y yo en ti creía, mi hermano Te ayudé Estuve contigo Contabas conmigo Te ayudé Estuve contigo Contabas conmigo Y yo esperaba de ti Recompensa mi fe Nunca llego Alcanzaste El poder Te convertiste en el rey Y olvidaste que yo Te ayudé a vencer Pues que te ayudé Tú me burlaste Amigo, amigo, amigo Fuimos del alma Y el dinero Te robó la calma Después que te ayudé Tú me burlaste Que un carro verde Me regalaste Esa mentira ¿De dónde la sacaste? Después que te ayudé Tú me burlaste Cuántas cosas prometiste Y ninguna Tú las cumpliste Después que te ayudé Tú me burlaste Cuando fuiste Cuando fuiste a Panamá Carlos pa' ti Carlos pa' allá Después que te ayudé Tú me burlaste No, no te olvides Caballero Que de loco me trataste Después que te ayudé Tú me burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos Pago mamá Vaya, te cogí degochado Y me quitaste la calma Estoy rodeado de buena gente Por eso yo me encuentro en buen ambiente Después que te ayudé Tú me burlaste Nomás se la pasa Pegando mentiras Y a la gente Pelando el diente Después que te ayudé Tú me burlaste Ahora vengo tocando Mi rico tango Oye, repartiendo Paz y amor Después que te ayudé Tú me burlaste Para que tú, tú, tú Tú te burlaste Y te olvidaste Y te olvidaste Desde que me llené Tú me burlaste ¡Ay! Ahora vengo con la salsa mayor Tú me burlaste De lo mejor Tú me burlaste Tú me burlaste Tú me burlaste Tú me burlaste Lo que usted necesita Caballero Es el alma de un buen llanero Desde que te ayudé Tú me burlaste Oye, qué alegría me da Que con todos los malos Te quedaste Después que te ayudé Tú me burlaste Ahora yo canto muy feliz Porque de mi vida Te largaste Después que te ayudé Tú me burlaste Vaya, conserva Tu buen amigo No te graste El amor de la galaxia Eso no tiene gracia Después que te ayudé Tú me burlaste Y la gente comentando Y preguntando Ay, que los papeles Le están sacando Después que te ayudé Tú me burlaste Pero mentiras Van a promesar Pero eso ya no interesa Después que te ayudé Tú me burlaste Pa' bravo justo Pa' sabroso yo Y para loco tú Suéltala Víjate 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 Dicen que en Jesús María Hay una comparsa Que toca Tambores Cantamos Tocamos tambores Para que la gente Baile Bueno y qué Bueno y qué Bueno y qué Qué le hacemos Eso Nosotros los amalianos Señores Sabemos divertidos Por eso lo invitamos Para que vengan A gozar A mi Amalia 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 Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia, Amalia Susito baila sabroso Amalia, Amalia, Amalia Pero caballero la rumba muera Amalia, Amalia, Amalia Me voy, me voy, me voy con mi son a bailar sabroso Amalia, 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 Amalia Amalia, Amalia, Amalia Amalia, caballero ¡Suscríbete al capítulo! Amalia Jardín hermoso del occidente Donde el señor quisiera dejar La maravilla de tus piseles Quien se los hierro a mujer y mar Bañe, viñales, barra, San Diego Toro, lindas, flores y luz Las fueras lindas, torno en el canto La gracia plena, tierra en el sur Milandería, fielito eres Tengo a las rayas de Juanes Y la ternura de tus mujeres Tengo a esta roquita que sale Policlo mío maravilloso Es tu campiña que es un vertel Al tabaco que abra tus perras Trica la pilla caña de miel Eres el cuerpo de la alma mía Que lleva al vientre mi corazón Que no hay un día que Dios no olvida Que se bendiga plena de amor Milandería, que lindo eres Tengo dulce de que cantar Quiero darle música todo el día Vamos, vamos, quiero gozar Milandería, con el permiso de Celia Milandería, esta melodía Milandería, la traigo con alegría Milandería, esta melodía Milandería, esta melodía Milandería, para que ustedes la vivan Milandería, para que ustedes la jose Milandería, los traigo con alegría Milandería, la traigo con alegría Milandería, esta melodía Milandería, la traigo con alegría Milandería, la traigo con alegría Tengo pa' que los gocen Milandería, vamos a gozar Y Cuba siempre será Cuba 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 Y Cuba, Cuba Y Cuba siempre será Cuba Y Cuba, Cuba Y Cuba siempre será Cuba Y Cuba, 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 Cuba, Cuba Y Cuba, 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 Cuba Y Cuba, Cuba, Cuba Y Cuba, 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 Cuba Y Cuba, 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 Cuba Y Cuba, Cuba, say, Cuba, 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 Cariny neighbours, Cuba, ideP Música 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 Y me dijo a mí que te iba a andar sabroso Mira cómo está la jeva por allá en pantalones calientes Ay, bendito sea yo Tuve este rumbón aquí Si este rumbón estuviera en el bronco Mira qué cueñito, mira qué cinturita Mira qué piedrita Ay, bendito Ay, bendito, salen el pelito, dame una Que para que yo llevas Salen el pelito, salen el pelito Déjame agarrar un rapaz de eso, por favor Déjame agarrar un rapaz de eso, por favor Ay, bendito Ay, bendito, roba una y tráeme la cara Mira qué japonés Mira qué cuerpito salió Mira qué cinturita ¿De qué cosa más rica, mamá? Ay, Dios mío, gracias te doy Por haberme traído un bachilón tan bueno como este, coño Qué sabroso Qué rico Me vuelve Ay, la salsa bordillera De la programa Suércala, picotero Como no hay quien te quiera Y como no hay quien te calme el dolor de tus penas Ven a mí Como no hay quien te ofrezca El amor que tú quieres porque no lo encuentras Ven a mí Como no hay quien te cure ese dolor Que te causa la ausencia Como no hay quien te ofrezca ese calor Que busca tu conciencia Ven Ven para calmarte esa pena Ven 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 conmigo mulata no me hagas sufrir Ven para acabarte esa pena Porque si no me quieres me voy a morir Ven para acabarte esa pena Ven para acabarte esa pena Cuando estés conmigo te voy a adorar Ven para acabarte esa pena Como si fueras negra reina del solar Ven para acabarte esa pena Ven y ven y ven negrita pero Ven para acabarte esa pena Para aliviarte ese dolor Ven para acabarte esa pena Ven que quiero vivir contigo Ven que quiero hacerte feliz Ven y cuando estés a mi lado Ven terminarás tu sufrir Ven para abrazarte y besarte Ven y entregarte el corazón Ven y entre todas las mujeres Ven, eres mi ardiente pasión Ven para acabarte esa pena Mi negrita linda ven y ven Como no hay quien te cure ese dolor Que te causa la ausencia Como no hay quien te ofrezca ese calor Que busca tu conciencia Ven para acabarte esa pena Ven para acabarte esa pena Ven Ven Joder, salsa sabrosa Suéltala, pico perro La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar Amanece el día y pasa la noche y se acaba el año Y nos pasa el tiempo La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar Y pasan las modas, vienen nuevos ritmos Pero las mujeres siempre son lo mismo La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar Para gozar Música Mamá, que salsa sabrosa Suéltala Icontero Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Iguales en todos lados En Panamá o en Borinquén Silben para estar parado Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Iguales en todos lados Encuentras el poste de luz Y el eterno zapagón Y el mismo donche de siempre Apincando un vacinón Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Son, son, son Iguales en todos lados Encuentras el mismo poste Que tanto perro ya usamos Las esquinas son Son, son, son Iguales en todos lados La jara pasó a las doce Y todo el mundo ya está viciado Las esquinas son, son, son Iguales en todos lados Las esquinas son Las esquinas son, son, son Las esquinas son, son, son Las esquinas son, son, son Iguales en todos lados Vaya y en Panamá O Morinque Que son las mismitas Eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! Son, 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 iguales en todos lados Yo compré unos cigarrillos, mi hermano, y me lo han tumbado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Una diversión es ver los pollos y sus caminados Las esquinas son, 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 iguales en todos lados El perro de la vecina tiene el zapato un virado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Ricky Ricardo en su coche, milagros, no se matamos Las esquinas son, 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 iguales en todos lados ¡Era más! ¡Gracias! 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 Son, 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 las esquinas son, 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 son ¡Gracias! En que bailábamos Son, 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 las esquinas son, 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 son En las esquinas Son, 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 son El bochinche Son, 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 son El comentario Son, 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 son Zon y 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 zon Las esquinas zon y zon y zon y zon Mira como dice Zon y zon y zon y zon Las esquinas zon y zon y zon y zon Yo me recuerdo Suelta la pincotero Suelta música mañana Para que la gente bale Como cena Que le pasa a Lupita No se Que le pasa a Lupita No se Que le pasa a esa niña No se Y que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile esa niña Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Que le pasa a Lupita No se No se No se No se No se No se Que le pasa a esa niña No se Y que es lo que quiere Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile esa niña Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Ah Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y canta como yo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí La rumba Sí, sí, sí Rumba de Macallan Qué buena La rumba La rumba Sí, 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 sí Ay, rumba La rumba La rumba Por ser de la rumba Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y jala pa' acá Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tiniebla sumergido Sé que Dios te ha conseguido Belleza conmovedora Tú eres la consoladora De mi larga soledad Y mi alma en penalidad Sabe que tú eres su aurora ¡Anda! Juega en el son Te adoro mujer divina Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tú tienes la medicina No me lleves a la ruina Y alivia mi situación Que he derramado un millón De lágrimas en mi colcha Al pensar que eres la antorcha Que alumbra mi corazón Se va Se va De nuevo otra vez Pícale Capricornio 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 La Salsa Bondillera de la Programa Suéltala con Perro Quédate de la vía Perico Nosotros Somos fundadores Del padre combo aquel que en su tiempo fue y acabó Ahora lo que queda del otro combo Son los suspiros de algo que pasó Nosotros ya nos levantamos Con el sabor que una vez tocamos que sigue igual Ese es nuestro don Seguir con el ritmo Este es nuestro combo El combo de ayer Ya tú puedes ver Que aquí estamos todos Los del viejo combo Solando otra vez Soy aquel Oye Quédate de la vía Perico Nosotros Nosotros somos fundadores Seguir con el ritmo Seguir con el ritmo Este es nuestro combo Miguel cruz Miguel cruz te recordamos Que este es el combo de ayer Aquí estamos todos En el combo de ayer Seguir con el ritmo Aquí estamos todos otra vez En el combo de ayer El avión, el avión, el avión En el combo de ayer Colombia y Panamá, Miami y Nueva York En el combo de ayer Un saludo para ustedes de corazón En el combo de ayer Eso va de verdad Y eso va con mucho amor ¡Suscríbete al canal! Perfume de rosa tiene tu alma Bajo la palmera murmura el viento Mira, mira, mía, si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero Nota melodiosa me cae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Nota melodiosa me cae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Dulzura de virgen tiene tu rostro Cuando te contemplo en mi loco anhelo Mira, 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 si yo te quiero Que por ti suspiro y hasta me muero Nota melodiosa me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Nota melodiosa me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Te quiero y te adoro Y tiene perfume de rosa en tu alma Porque la perfume es mi vida Sabiendo cuánto te adoro Te quiero, te quiero Si no me das un besito yo me muero Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Te quiero, te quiero Mira, mía, mi loco anhelo Te quiero, si no me das un besito yo me muero Te quiero, te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Te lo perfume en mi vida Tiene perfume de rosa en tu alma Sabiendo cuánto te adoro Te quiero y 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 te adoro Te libro y te adoro Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Te adoro Te amará para gozar, Zapata lo vacila, Puerto Rico lo baila, esto si tiene sabor, mira el mundo va al revés, todas las nenas de bronce, ya quieren a la alpaca, escúchate al gran combo, y a mí que es Ricardo, y al señor Zapata, él también quiere jalar, oye lo que yo traigo, aquí llego, este ritmo vuelo, lo digo yo, para Cumbacha, aquí llego, para Agualachá, lo digo yo, somos los dramos, ala, ala, ya los cipis, vacila, para, para, aquí llego, para que tú lo coches, lo digo yo, para que tú lo bailes, aquí llego, ven y ven y ven, lo digo yo, somos los dramos, ala, ala, ya los cipis, vacila, Ahora vete nena, ahora vete a bailar Lo digo yo, que yo quiero gozar Aquí llego, que yo quiero vacilar Lo digo yo, yo pa' los bravos Ala, ala, ya lo sí, mi vacila Mira nena, aquí llego, que linda le ve Yo digo yo, que vacila él Aquí llego, vacila conmigo Lo digo yo, somos los bravos Ala, ala, ya lo sí, mi vacila Lo, la, lo, lo, la Aquí llego, lo, la, lo, lo, lo Lo digo yo, vengui, vengui Aquí llego, vengui, vengui Lo digo yo, somos los bravos Ala, ala, ya lo sí, mi vacila Aquí llego, oye, mira nena Lo digo yo, ponte a vacila Aquí llego, ponte a cumpas Lo digo yo, somos los bravos Ala, ala, ya lo sí, mi vacila Las alza bordillera De la programa Suéltala Pico Ay, qué bueno Me voy para la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Me voy para la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Ay, qué bueno voy a bailar Cómo voy a divertir Cuando yo siento la playa Tocando un ritmo sabroso Tu verás Cuando me bailes tú, mi amor Ay, qué bueno Me voy para la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Me voy para la villa, mi compay Me voy con mi prieta pa' gozar Ay, qué bueno voy a bailar Cómo voy a divertir Cuando yo siento la playa Tocando un ritmo sabroso Tu verás Cuando me bailes tú, mi amor Ay, qué bueno Me voy para la villa, mi compay Me voy para la villa Vamos pa' la villa pa' bailar el sol A bailar el sol Son sabroso Vamos pa' la villa pa' bailar el sol Aquí ya me voy A bailar el sol Vamos pa' la villa pa' bailar el sol Tocando un ritmo en la playa Hoy sabroso Vamos pa' la villa pa' bailar el sol Me voy para la villa, mi compay Me voy para la villa, mi compay Me voy para la villa Ay, qué bueno Opa, qué salsa sabrosa Suéltala Mi compay Mi compay Mi compay Te quiero Te quiero Morena Te quiero Como se quiere a la gloria Como se quiere al dinero Como se quiere a una madre Te quiero Me muero Manora Me muero Por tu boquita de rosa Por tu reír Salamero Por los ojos de tu cara Me muero Me muero En las cosas que siempre cante La salvia minera Violet, violet Música Lindo capullo de alelí Si tu supieras mi amor Correspondieras a mi amor Y calmar a mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes Capullito de alelí Óyelo mamá Música Música Perversa Te burlaste de mí Con tu magia fatal Me envenenaste Y porque ya no me quieres Te voy a morir Mucho y ploma no más Eres tú Mucho y ploma no más Mucho y ploma no más Eres tú Mucho y ploma no más El que la ve en su casa Tranquila Se quiere cansar Pero yo que conozco Esa chismosa De bagallo que va Cuá, cuá, cuá Mucho y ploma no más Eres tú Mucho y ploma no más Mucho y ploma no más Eres tú Mucho y ploma no más Chivilito Música Música Mucho y ploma no más Eres tú Mucho y ploma no más Mucho y ploma no más Eres tú Mucho y ploma no más Si la ve en la oscura De noche Te puede confundir Pero yo que le he visto De día Me retiro de ahí Sí, señor Mucho y ploma no más Esa eres tú Mucho y ploma no más Mucho y ploma no más Esa eres tú Mucho y ploma no más Te está privando de linda Venga a comparar Te lo dice Te el negro que sabe Que tú no te nace Sabrón Que te llegas De la programa Suelta a la pincón Bailando en el lugar Bailando el lugar El búgalo en el lugar El búgalo en el lugar Ay, mírala, cómo va en el búalú 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 Baila da búgalo 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suéltala! ¡Vámonos! 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 ¡Gosa en Paris! ¡Lovendo la bola sabrosa! ¡Que se pare la bola! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare 3 veces! Para que entre una cosa de mi país, de mi tierra Pero que siga la bola Bolita, 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 bolita Yo gozo la bola, la gozo Con mi compa y Gonzalo en el afla Mi compadre, pelo en el bajo Mi compadre, mi compadre en el piano Jojita, 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 jojita Bomboncito en el timbales Chacha en la tumba, el pinto Manito en lo bocón Y el servidor cantando la bola Que se pare la bola, que se pare otra vez Ahora para que entre un tango Pero que siga la bola Bolita, 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 bolita Yo vendo la bola, la vendo Y esa bola la traigo del Perú Pa' vacilar en Europa y conmigo Pa' compay, 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 compay Que se pare la bola Que se pare otra vez Que se pare cuatro veces Y ahora para que entre Roskitosky, Katakosky, Lepidinsky Aciciornia, aciciornia Aciciornia, aciciornia 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 Pero que siga la bola Pa' vacilar en la tumba Bolita, bolita, bolita Pa' vacilar en la tumba Yo gozo la bola, la gozo Pa' vacilar en la tumba Con mi pinto la gozo la bola Pa' vacilar en la tumba Con mi flora, con mi flotela Pa' vacilar en la tumba Con mi vacilón Pa' vacilar en la tumba Ahora se para la bola Que se pare otra vez Que se pare dos veces Ahora para irnos Donde, tú sabes a dónde, compadre Yeah baby, bye Oh baby, baby You're in the middle, baby What's in the life, oh baby Oh, it's nice My life, baby, it's not me Oh, it's not nice You're looking, looking, nice You're looking, looking, nice, baby You're looking, nice, baby You're looking, nice, baby Baby, baby, baby Lu, 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 la, i lay, blueller La, l MC Ahora para gozar, para gozar Gorogon, gorogon boplaauta Gorogon, gorogon con flauta Gorogon, gorogon boplaauta Gorogon, gorogon boplaauta Gorogon, gorogon boplaauta Gorogon boplaauta ¡Gracias! 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 Yo te traigo yo mi montuno, pa' que casi lo bailes tú Cuando me vayas pa' Puerto Rico, mi montuno voy a llevar Eh bebé, eh pa' ti, eh bebé, eh pa' ti Eh pa' ti, pa' ti nada más, pero que rico y que bueno está Mi montuno pa' ti mamá, para los pollos que están en alto Eh, pa' unarlo pa' vacilar Y yo que sigo Rico baila, rico baila, rico baila, bebé, 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 bebé La que bueno para que bueno lo traigo yo Yo lo traigo desde Belén, que más poco rico lo voy a llevar Es mi mundo que ya está bueno, va a ponerle a mi vacílalo Es vacílalo, para qué rico, para qué rico, para qué rico, para qué bueno y qué bueno esto ¡Ey! 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 ¡Vaya rápido! ¡Ey! 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 ¿Tú lo ves? Los campesinos bailaron bien. ¡Moncora! ¡Ah, qué salsa sabrosa! ¡Súper! ¡Sala! ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! Yo vengo de cojo solo, porque quiero barajar. Yo vengo de cojo solo, porque quiero barajar. Aquí en el platanaje, de nuestro amigo Bartolo. ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! Muchacha, vamos a gozar, mira que me encuentro solo. Muchacha, vamos a gozar, mira que me encuentro solo. Aquí en el platanaje, de nuestro amigo Bartolo. ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! El platanaje, Bartolo, tiene fama nacional. El platanaje, Bartolo, tiene fama nacional. Aquí tú puedes gozar, lo visto que goza, Lolo. ¡A gozar en el platanaje, Bartolo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suelta la picotera! ¡Suelta la música bacana! ¡Pa' que la gente baile con ganas! ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé, bien lo sé Me hace yo tanto mal que ya mi pecho no aguanta más Estoy muriendo, poquito a poco La vida se me está yendo Y usted va por ahí tranquila, sin un problema Pero yo sé que te vas a arrepentir El daño que me hiciste, lo que sufrí por ti No llego aquí en mi pecho, no me deja vivir Por eso yo sé que te vas a arrepentir Ya lo sé, bien lo sé Tú te vas a arrepentir, ya lo sé ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé El daño que me hiciste, lo que sufrí por ti Tú me vas a arrepentir, ya lo sé Eh, que un nicho como yo no lo vas a arrepentir, ya lo sé Y aunque un aparente unido a ti te asombre Dime qué eras cuando me nombré ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé 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 ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé Con lágrimas de sangre pagará tu traición Y tú verás que usted no cuela ya en mi rumbo ¿Qué vas a arrepentir? Ya lo sé Creo que yo lo sé, mamá, lo sé Ya lo sé, vida, lo sé La salsa mordillera de la programa Mientras haya gente que te cuide Mientras haya gente como yo Estarás aquí siempre presente En este universo de color Calor y género se juntan Para cantarle al sentimiento Puede decirse cualquier cosa Que alguien se ha olvidado de tu forma O quizás jamás te conoció Tiene que saber que tú no has muerto Porque sigue vivo nuestro son No muere, no muere, no muere, no muere, no muere, no muere, nuestro son No muere, no muere, no muere, nuestro son Es que lo canto con sentimiento Es que lo canto con sentimiento Es que lo canto con sentimiento Lo impiro de corazón, el son No muere, no muere, no muere, no muere, no muere, no muere, nuestro son Suéltala No muere, no muere, no muere, no muere, nuestro son Es que lo canto con sentimiento No muere, no muere, no muere, no muere, mi son Nuestro son No muere, nuestro son El liché de canto yo No muere, nuestro son No muere, nuestro son Baila volante, estoy cantando No muere, nuestro son No muere, nuestro son Eh, qué rico son No muere, nuestro son No muere, nuestro son El liché de canto yo No muere, nuestro son Puerto riqueño y dominicano No muere, nuestro son Oye, qué rica mi inspiración No muere, nuestro son Qué chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son Oye, blanco, de la comisión de condición No muere, nuestro son No muere, nuestro son Qué rica mi inspiración No muere, nuestro son Pura salsa mordillera Solendo en su ventana Pico cero Pico cero Vamos a Mayagüez para gozar Porque la fiesta buena va a empezar No muere, no muere, no muere, nuestro son No muere, nuestro son No muere, nuestro son Mi Mayagüez Mi Mayagüez Mi Mayagüez Mi Mayagüez Mi Mayagüez Mi Mayagüez